y y qué pasa amigos miren pues hoy viene a mostrarles ya les había pasado yo algún vídeo de aquí de los tacos del miguelón pero ahora ahora es transmisión en vivo para de rapidito y está aprovechando que viene a desayunar pues que vean aquí todo lo que maneja se les antoje y la fregada son tacos de birria tacos blanditos tacos dorados tiene tortas a las tortas de birria aquí están chuladas las tortas de birria tiene burritos no ha probado yo el burrito y pues un montón de cosas canales aquí un sabor de birria digamos muy de nayarit muy de tepe y pues aquí este puestecito les voy a decir dónde está ubicación exacta para empezar bien ahí va esta es la calle en la che Guevara amigo esta es la che Guevara esta se llama che Guevara y Emiliano Zapata está apoyando el miguelón esta es la che Guevara la que entras desde que entras allá del insurgentes este para 2 de agosto yo digo que es la principal pero es una de las principales la che Guevara y Emiliano Zapata aquí nos dijo mira aquí está puestecito y ya se está engasando mi carnal le está llegando un mundo de gente mira los voy a acercar un poquito de comar para que vean cómo está aquí el asunto ahí sin hacer buenos días que aquí es con el miguelón verdad oye hermano ya te cayó la gente verdad gracias a Dios nos ha faltado la clientela está saliendo de todo mira un caquito doradito tu salsita con quentomé limoncito un chilito toriado bueno por favor el chilito porque ahí le da la mordida es todo vas a sacar una torta carnal vamos a sacar una torta de birria es todo para que se vea porquera la preparación ah que la vean pero échale lo normal Miguelone esa es lo normal de la torta de birria la verdad ni más ni menos esta es su consomé para remojarla queda bien sabrosa la pinche torta adentro huevo una retina y luego lleva más el salsito su tapita pásame la vuelta por favor yo ya esta ya la probé subí un videillo por ahí y la verdad que si esta buena mira este es el consomé es el que le da el toque ah ok de sabor verdad el toque de sabor extra mira una bañadilla una bañadita para calzar esa es con la salsita verdad es la salsita que lleva consomé en vez de agua se hace con consomé ah dale para que amarre para que quede sabrosa fíjate que chido que salió una torta ahorita para que la gente la viera ahi esta carna si la neta no la puede uno se desbarata pues ahi esta carna pásale para donde va y aca estas tu con los doraditos carna estos son taquitos doraditos de birria oye cuando me habia venido yo estaba mas tranquilon pero ahorita es temprano es la hora verdad es la hora que nos empieza a llegar el los clientes de las salios y las salios para agarrar energía para irse a la chamba carna eso jajaja tenemos para todos los gurus tenemos con gordito aquí al cliente le gusta gordita la carne con gordito o cura carnita tambien mira pero es gordito blandito verdad hermano osea de tan cocido o tan buena que es la carne pues osea blandita te lo come uno machina asi dale un platito bueno como vos se antoja y como los pide este miguelon con gordito nomas dice uno si el cliente cuando llega ya me dice sabes que con gordito o cura carnita entonces ya le sabemos al cliente hay clientes que ya sabemos desde que vienen ya sabemos como les gusta ya sabes que va a pedir aqui a mi amigo Chespi ya sabemos como le gusta le gusta con bastante gordito asi si si es lo mismo que enervo el gordito no es diferente es diferente el gordito es para le da mucho saborcito es grasita pues es grasita ah ok ok y hay personas que nos quieren pura carnita y tambien que tenemos para todos los gustos ya esta hermano la birria aqui de que es de res verdad la birria es de res de res aqui en Nayarit lo mas normal o lo mas típico es que la birria sea de res a eso estamos acostumbrados de este lado aqui es casi de res siempre porque esos fueron unos blanditos los dorados hermano a ver que se me paso taco dorado, taco blandito, torta de birria burritos ah quesavirrias esa es en tortilla de harina si cuando hacemos un burrito de harina lo hacemos con tortilla de harina o me pones una quesaviria una quesaviria asi se llama con tortilla de harina o de maíz lo hacemos de las dos este de harina hermano es chiquita o grandecita es normalita lo hacemos con tortilla con tortilla de la normal pues de la tortilla rosa ah ok que hacen tortilla 4 procesos no en el medio no en el medio blandito no dorado ya que me toque ya mas por unos doraditos aqui los doraditos de birria son la especificidad de la casa tambien fíjate que la verdad se vende muy bien el dorado eh yo pienso que se vende un 70% mas el dorado que el blandito y el dorado va con su cebollita guisada cebollita guisada cebollita guisada y los chilitos bueno un chilito toreadito bueno que no falten verdad ay 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 ya contátame miguel ya 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 no ya ya contátate porque ahi esta ida mira ah esos se ven con todos esos doraditos su respectivo limoncito oye y con una coca no? ah una coca bien helada ah hermano claro que si sabes que para usted cuanto seria? disculpe dos y tres blanditos separados verdad? por favor muy bien claro que si aqui estamos eh ya saben eh Che Guevara y Emiliano Zapata oye a domicilio de casualidad teléfono o algo? también tenemos a ver avientate el teléfono es 311 110 49 74 311 110 puede tener el teléfono lo que es aqui alrededor de este atro si es para afuera los mandamos con mandaditos con mandaditos si para no enguasarnos osea también los mandamos con mandaditos y si alguien quiere pedir pasar a recoger también verdad? también para pasar a recoger ahí en ese teléfono a ese teléfono pero llame antes si quiere para que no agarren enguasado aqui a la a decir el nombre les voy a pasar otra vez el dato ahi va mira ahi les va ahi les va los tacos los tacos de birria aqui del miguelon estan ubicados en la 2 en la 2 de aguas aquí en Tepic Nayarit colonia 2 de agosto aqui estan en la esquina con Emiliano Zapata mira ahi en esa camionetita bueno en ese carro moto motocarro mas bien ahi donde esta la pura sabrosura con el compa miguelon y mira para los que se van los que se van uniendo apenas mira es la mera hora ahorita de desayunar y ya le esta cayendo la racita aqui en miguelon le pasas 3 por favor son 3 blanditos mira y le vamos a poner otros 3 y 2 muy bien doraditos mira y esa es la birria mira la birria aqui esta tapenada andale este es para que se caliente y para que agarre doradito por arriba verdad lo va dorando ahí le va dando el toque final estan con mira lo curioso es que le ponen por este lado le ponen el carbón y con de ahi tiene con ese calorcito osea la birria ya esta cocinada la meten ahi no mas para que agarre ya el toque dorado verdad para que le de el toque final ahi esta ahi esta un saludos a todos los que se estan uniendo hoy tenemos muchos conectados pero nadie comentando pero igual atraemos sueño yo creo va a poner la quesa una quesa birria ahi esta ahi esta damos su carnita y la carne y la caballita su queso su queso para el queso para los frutos ahi esta ahi esta nomas de verdad hambre vale ahi si la verdad que si ahi vamos a ponerla a que se doble a que se doble ahi esta ahi esta ahi le pone la tapita para que agarre mas se gratine mas mas chido ahi ahi esta ahi esta ahi esta hermano pues aqui si no lo bueno es que aqui aqui la gente sigue viniendo por su desayuno verdad como esta el precio si quieres taco blandito o taco dorado el precio esta bien accesible eh todavía lo tenemos en 20 pesos ahi esta si lo siguen lo siguen amortiguando por asi decirlo ah pues con razon la gente viene porque era bueno a buen precio y aparte aqui cotorrea uno con el miguelo la cotorrea es grande ya carna la cotorrea es grande ya carna jajaja la cotorrea es grande se puede venir a platicar se puede venir a comer se puede venir a comer esa es la esa es la esa es la salsita cuando la piden para llevar se la ponemos aparte se la ponemos aparte así le ponen aparte compas gracias eh hay disculpas que te vaya bien gracias esto faltan 3 3 vamos ahorita para que vean como queda la quesavira esa es la mía esa es la quesavira esa es la quesavira esa es la quesavira ah ok agarra agarra su ratito pues esta va a salir bien especial eh agarra su ratito en lo que se esta por aqui la pura chulada aqui yo vine probé la torta y esta sabroso osea si quieres taquitos esta muy bueno pero tambien tienen cosas mas mas especiales asi es tambien por kilos he escuchado que a veces llega la gente con su verdad con su ollita y asi por kilos le ponemos esto tambien este si quieren los platitos tambien le ponemos el platito ah ok si pesado verdad pesado le pesamos y le ponemos lo que es la pura carne aparte la salsa y las verduras es asi pesada la pura carne si piden un kilo o medio kilo es pura carne porque le vamos a le ponemos la tradicion a un amigo porque es cliente de despues de 25 años es el cliente de nosotros oh no eso es bueno lo consentimos al chesky ah chesky jajaja 25 años no mas chesky tiene cliente de nosotros no pues ahi esta este ha probado y cilantro pasame una cebolla por favor todo bien todo bien todo bien todo bien todo grandito tiene luz 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 tengo luz aqui no aqui aqui ah no sabria de aqui necesitaria de ir a checar hermano a ver abre que quiere pura cebolla listo muchachos ahora si que nos agarraron el mismo timado pero ahi va si si no pero pero aqui andamos mira y es bueno para que la gente vea que si hay confianza de los clientes pues que si que no es no es de que y echame un doradito ya tienes doraditos ahorita van a salir eh la muchacha me pidio 5 y ah ok no puedo ponerlo en lo que esta la quesaviria esta bien sale para poner mas porque ahora si que me dieron me ganaron llovieron ahora si si te digo el dorado la verdad se nos va como todo rapido rápido se nos van los dorados y tarda un ratito en hacerse verdad tarda como 5 minutos en lo que se doran mira esta es una quesaviria una quesaviria una quesaviria pues vamos a probarla hermano vamos a buscar una nozita ahi esta ahi esta pruébala y ya nos dices el para que da dale gracias miguelo dale mira acá nos vamos a sentar buen dia falta el chilito ah tiene la salsita acá verdad ah gracias aqui esta mira tambien lo que les queria mostrar gracias compilla mira ahi esta no aqui mira esta la salsa tradicional que es la picante ah esta se me hace si la picante mira pero esta esta es diferente mira esta de aca no lo se no se como decirlo como llamarla pero trae ahi unos este cilantro trae creo que jitomate es salsa verde es como salsa verde pero asi con o salsa rojo otra sera con esto asi como martajado o algo asi y le vamos a echar un toquecito de sal joder de la mañana ay es que es un tipo de antojar eh mira que dicen lo probamos o que y bueno a la gente que se esta apenas enchufando a la a la aqui a la transmision pues les comento estos tacos estan aqui en la 2 de agosto esa salsita hermano ahi va mira mira mmm 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 aprobado por Chayanne hombre ahi va mira Tú manda las estrellas carnal Con todo gusto vamos al gym Saludos de Tijuana En Tijuana también Bueno no también Muy buena vida es un proyecto en Tijuana Saludos Ebit Pues se llamaba casi Y ahorita nos vamos a pedir unos blanditos Para terminar de amarrar Gracias viejo Es todo Ebit Que chido allá en Tijuana La birria pues es otro rollo Es otro sabor Está muy rico también Aquí en Ayari estamos acostumbrados a Digamos que a una cierta variedad de birria Allá está más como les digo Como más fuerte en condimentos La he probado y si me gusta Claro que si Y un saludito para toda la gente Que se conectó aquí en el video La neta que chido Si no saben que desayunar Si son de aquí de la ciudad de Tepec Pues caigan aquí con el mijelón Miren les voy a enseñar Para que vean como se enguazó el compa Tiene lleno ahorita Y me despido carnales Gracias por estar aquí Saludos Se olviden Echen el taco Adiós Adiós Adiós